Y vamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez. Bueno, vamos a esta sesión del programa. En esta sesión tratamos de explicar, de exponer uno de los tantos tratamientos que tiene la medicina estética. Este me dice, doctor, y son muchos, uff, sin bisturí, que si nos metemos al bisturí, ahí sí es verdad, porque yo no trabajo con quirófano, sino que trabajo sin bisturí. Ahí está el tratamiento para todo, que si los surcos, que si las arrugas, que si la mancha, que si la flacidez, estoy hablando nada más de la cara, que si la caída del párpado, que si los buchitos, que si el mentón, que si la papada y podemos bajar al cuello, al pecho, los senos, tenemos la radiofrecuencia, la cavitación, para quitar grasa del abdomen, para la celulitis. Dios mío, el rayo láser, cuántas cosas ofrece la medicina estética. Y sobre todo porque los avances son cada día más, cada vez se van logrando mayores cambios con menor cantidad de dinero y menor cantidad de sufrimiento en el paciente. Las agujitas se han ido degradando de tamaño, desde lo que era una cánula, ahora lo que es una pequeña eringuillita y un poquito de anestesia los resuelve. ¿Cuántos cambios? Cuando uno viaja y ve en esos congresos todo lo que está haciendo la medicina para que nosotros nos veamos mejor. ¿Qué es verdad? El cuerpo merece un tratamiento, tu cuerpo merece tratarlo, porque ahí es el depósito de la vida, el depósito del espíritu, por lo tanto debe lucir lo mejor posible. No que no cambiemos, no pongamos y a veces queremos con 80 lucir de 40, no, pero qué bien con 80 años no lucir lo más gracioso posible, peinarse, pelearse, qué sé yo, pintarse las uñas, no sé, quitarse una arruguita, quitarse una manchita. Qué bien se ve, eso es amar la vida y eso es amarte a ti también. Qué bien, claro, sin poner mancha de otro tipo en tu interior, ¿verdad que no? Bueno, está bien. Entonces vamos a hablar de la toxina botulínica. ¿Qué es lo que es la toxina botulínica? El botox, porque aquí la gente, las personas regularmente ya han bautizado el botox como botox, pero eso es una marca de toxina. La toxina es el medicamento, es el fármaco, vamos a llamarlo así. Cuando uno ve el nombre, cualquiera le coge miedo, ah, pues es un veneno, vamos a ponértelo así. Bueno, si a ti se te rompe un hueso, se separa, ¿qué hace el médico? El ortopeda, el cirujano ortopeda regularmente pone clavos, como el clavo, clavo, y une los huesos para facilitar que la reconexión ósea, que se los ositos, que se los que son las células de los huesos se unan, que se produzca el cárcel, me entiendo, un clavo hace posible, que es un objeto fuera de tu cuerpo, el cual va a lograr un cambio favorable a ti. Ah, vamos a entender, bien. La toxina botulínica viene de una enfermedad que se llamaba el botulismo, que era una toxina, un, un, plotrillo, vamos a decirlo así, es un virus, para que me entiendan que no es virus exactamente, una bacteria que producía una sustancia que producía parálisis intestinal y daba muchísimo problema, ya vino el botulismo, pero los médicos, viendo, sacando conclusiones, sacaron, vieron a ver qué producía esa parálisis intestinal y vieron que era una toxina que producía esa bacteria, vamos a llamarle bacteria, ¿verdad? Así me pueden entender. Y cuando la estudiaron dijeron, bueno, sí, es verdad, ¿por qué produce una, por qué produce una parálisis? Cuando se estudia microscópicamente se dan cuenta que esa sustancia, ustedes saben que los movimientos se producen porque los dendritas y axones, me explico, esa es una célula neuronal y esta es otra, unida por una axón y una dendrita, que son dos rabitos que tienen la cosita, y por ahí hay una sustancia entre esas dos células que produce la, ¿cómo se llama?, el envío del impulso nervioso que produce dolor, alegría, coquilla, entonces se juntan esos dos, te hacen aquí, como están unidas las células a través de esa sustancia que se produce en los dos filamentos, una con otra, entonces llega a producirse movimiento, etc., etc. Pues la toxina se metía en el medio de las dos neuronas y entonces no permitía que esa sustancia, la cetircolina, ¿qué se llama?, que estaba entre las dos neuronas, se produjera la interconexión, por lo tanto, producía una parálisis. Por más que esta mandaba orden, esta no recibía nada, ¿se está entendiendo?, ¿ves que es sencillo?, es como el ejemplo que tú coges un alambre, tú coges un alambre aquí, un alambre aquí eléctrico y pone un poco de agua, separado no pasa nada, si lo juntas se produce el chipero porque el agua le hace de conductor, ah, estamos entendiendo, para que vean que la medicina no es tan difícil así, pues así mismo lo vieron ellos, ah, pero mira lo que pasa, es que esto cubre la unión de la dendrita y el axón, ah, y entonces se produce la parálisis porque no hay electricidad, no pasa, es como que tú en vez de tener agua entre los alambres, pones un pedazo de goma, entonces tú puedes hacerle así a los alambres y no se produce, eso es lo que yo quiero que me entiendan, no es un relleno, ¿me entiendes?, ahí es que quiero llegar, la toxina botulínica no es un relleno, el botox, no es un relleno, lo que produce es una ligera parálisis y por lo tanto no hay arrugas, sino que hay extensión muscular, claro, la toxina botulínica como la preparan, como el fármaco, eso durará seis meses, nueve meses, pero no más de ahí, porque no produce daño, entonces una toxina sí, pero se degrada fácilmente, hay toxinas dependiendo de las unidades de acción que van de 50 a 5 mil, ustedes saben de unidades de acción, todo lo que hay de 50, de 500, etc., entonces, claro, se va a degradar fácil y así no produce efectos secundarios, los efectos secundarios de la toxina botulínica puede ser, qué sé yo, que en vez de producir una parálisis activa, la produzca pasiva y haya un poco de toxis palpebral, o sea, caído un poquito, ayuda muchísimo para el dolor de cabeza, sobre todo esos tipos de dolores migrañosos, que lo he usado con bastante éxito, también para la hiperhidrosis, personas que tienen una sudoración excesiva, debajo de los brazos o las manos o los pies, quiere decir que es un medicamento que como no produce efectos secundarios, lo más que puede pasar es que el paciente no logre lo que quiere, lo que se imagina, es lo más que puede pasar, pero el efecto secundario cuando lo pone, lo aplica un profesional del área y es una sustancia noble, porque hay diferentes marcas, entonces logramos lo que queremos, entonces, ¿cómo se aplica? Yo sé que le voy rápido, pero no se preocupen, ustedes no son médicos, simplemente para que vayan entendiendo poco a poco, vamos a verlo en pantalla, ¿cómo aplicamos? Bajamos aquí a la televisión, vamos a ver cómo se aplica, lo primero que tenemos ya nuestra paciente, caramba, salió con, un momentico, salió con un sonido, vamos a pararlo aquí y vamos a quitar ese sonido, un momentico, ¿dónde se quita el sonido? ¿Es ahí? Déjame verlo. Ok, ahí sí. Entonces, ahí lo tenemos, vamos aquí a la, lo primero que hacemos es que marcamos dónde vamos a aplicarlo, miren todo lo, en el área frontal, cómo se producen todas esas líneas, lo primero que nosotros tenemos que marcar dónde tiene la musculatura, sus fibras pegadas del músculo frontal para nosotros poder depositar la cantidad de unidades de acción de acuerdo a la fortaleza de las unidades de acción. Vamos a verlo, entonces, ahí tenemos, bueno, el que quería quitarle esa línea de abajo, pero no puedo. Bien, entonces vamos marcando, ya nuestra paciente va a saber, claro, antes de eso yo he puesto ya una crema anestésica, ¿verdad? Que va a disminuir, no es que va a quitar, sino va a disminuir. Y entonces le enseñamos al paciente todo lo que tiene que hacer, aquí el entrecejo, haz movimiento, y nosotros nos vamos fijando dónde es que está la raíz del músculo, es decir, dónde se inicia el movimiento. Pasa con lo mismo con las áreas preorbitales, patas de gallina, ríete, hazle fuerza, entonces nosotros vamos a marcar, ah, mira, ahí está la raíz, pues ahí vamos a depositar un poquito, aquí un poquito, y claro, nosotros notamos dónde que el paciente hace mayor fortaleza para depositar las mayores cantidades de unidades de acción y lograr mejor, hazle duro, exacto, para uno entonces saber, mira, ahí hay mucha fortaleza en ese preorbitario, lo mismo podemos llegar casi a tapárpado allá abajo, para ir depositando unas cantidades que van de acuerdo a la fortaleza del músculo para lograr eso. También puede ser ahí entre el entrecejo y esas áreas supranasales, ¿qué le parece? Ya tenemos nuestro paciente marcado, déjame parar aquí. Entonces, como ustedes ven, ya el paciente sabe dónde se va a aplicar. El paciente está tranquilo porque ya saben que en esos lugares simplemente la agujita va a entrar. La toxina botulínica es un liofilizado, es un polvillo que se va a diluir, puede ser en solución salina como puede ser en agua destilada. O agua destilada pica mucho, pero la agua destilada tiene un pH que es muy diferente al pH, el pH es la acidez o alcalinidad, vamos a llamarle así, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, casi siempre preferimos la solución salina 0.9 para diluirlo y de esa forma el paciente siente menos molestia y se depositan las unidades de acción que es el liofilizado después que nosotros la hemos mezclado. Es por eso que el paciente sabe muy bien que no se ponen, pongan un poquito de botox. No, porque después que usted lo mezcló, ya ese boto dura muy poco tiempo activo. Por lo tanto, no se pone un poquito de botox, se pone el botox. El frasquito se utiliza. Lo que sí podemos hacer es que puede ser que un paciente, dos pacientes le dé, bueno, un frasquito de 500 unidades, es posible. No me gusta, pero es posible, entonces lo pagan entre los dos y cosas de esas. Bueno, volvemos otra vez aquí a la televisión. Volvamos. Entonces vamos a ver, ya el paciente está lista y como yo decía, ya sabe dónde se le va a aplicar. Nosotros ya tenemos nuestras jeringuillitas listas, entonces verán que es una jeringuillita tipo insulina, que así que le dicen, ah, ¿es una insulina chiquitica? Sí, y vamos a ir depositando. Ese depósito no es que se pone un poquitico, es que cada línea de la jeringuilla tiene una cantidad de unidades de acción que hay que medir, que hay que saber, por ejemplo, cada rayita con décimo de sec tiene 20 unidades, en la musculatura más fuerte ponemos 10, en la musculatura más fuerte ponemos 20, porque eso se calcula, o sea, no es al ojo por ciento. Dicen, ah, sí, ve depositando un chin aquí, un chin allí. No, 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 no. El médico cuando está aprendiendo a aplicar eso, se le enseña también a calcular unidades de acción mayor o menor dependiendo de la dilución y las unidades que tenga la toxina que estamos aplicando. ¿Se entendió? No es que ponga un poquito aquí así, hija, con esa jeringuillita vacíala. No, tenemos que ser profesionales. Bueno, cada cosa tiene 50 unidades, cada rayita más tiene 100 unidades y podemos ir utilizándolo para sacarle el mayor ventaje porque ponemos la mayor cantidad de unidades de acción en la raíz muscular donde se inicia el movimiento y así podemos obtener mejores resultados. Como ustedes verán, ya la toxina que se usaba antes, esa que paralizaba y tú no podías ni reírte, ya eso no se usa, que era de 5,000 unidades. Ya lo que hace es que más o menos suaviza las expresiones, lo que le da al paciente una sensación de bienestar mucho mayor porque antes era hasta medio incómodo. Uno no podía mover, pero ya al aplicarlo, el paciente va a sentir, pues yo puedo mover todavía mi frontal, puedo defenderme del sol sin afectar los ojos. Entonces, ya se aplica de tal forma que el paciente no va a sentir esa incomodidad, todo lo contrario. Un bienestar porque se va a ver sin arrugas y que puede tener capacidad de movimiento la zona donde lo aplicamos. Como ustedes ven, ahí estamos en los clavelares, que son esas zonas que están alrededor del entrecejo. Vamos también a levantar y a buscar la raíz para depositar ahí nuestras unidades de acción. Y el paciente, como ustedes ven, hace poca movimiento de dolor porque está previamente anestesiado. Bueno, se siente como quiera, cuando yo me lo pongo, yo lo siento. Pero no la gran cosa porque ya, claro, uno pone una crema anestésica y en unos minutos, más o menos, disminuimos la molestia que produce cuando entra la agujita y atraviesa la capa de mesodermo donde está la terminación de nervios y se deposita ahí nuestra toxina. Así continuamos por toda el área ya previamente marcada, lo que me va a dar a mí una seguridad, que ahí en esos sitios es que se produce la raíz, la iniciación del movimiento muscular y es donde yo tengo que poner. Porque el paciente, después que está acostado y ya ha comenzado el tratamiento, puede ser que no se vea con facilidad esa zona donde aplicamos el tratamiento. Pero si ya está marcado, ya no cabe la menor duda de que ella hizo, o él, porque es ella o él, digo ella, por decir ella, es la paciente que tenemos ahora ahí, él ya nos ha indicado cómo se mueve ese músculo y dónde ella tiene mayor fortaleza. Como ya está marcado, le vamos diciendo al paciente dónde vamos a operar y dónde se le va a depositar mayor o menor cantidad de nuestra toxina para que ella esté preparada al sentir la agujita de esa zona. Le decimos, mira, de aquí a ahí, esos son los que corrugan el ojo, de esta forma tú vas a poder hacerlo todavía y se te van a quedar algunas marquitas. Por ejemplo, me dice, doctor, todavía cuando yo me río se me ven algunas, pero claro que sí, se te tiene que ver algunas, o sea, no hay una cirugía que cortamos. Esto simplemente va a impedir un poco el movimiento, lo que va a hacer que cuando tú no estés haciendo demasiada fuerza se te forman esas arruguitas, pero algo va. Como ustedes ven, se calcula, cada vez que él entra a la agujita, calcula bien las unidades de acción y prueba a ver si está en un vaso capilar o no para aspirando la jeringuilla para no depositarlo en un vaso capilar. Entonces se aspira un poquitico y se depositan esas unidades de acción. Regularmente, cada área, nosotros tenemos ya la jeringuilla preparada con la cantidad de toxina, o sea, no vamos sacando en el momento, sino cada área, ya yo tengo, esa es la jeringuillita de la frente, esta del lado izquierdo, esta del ojo derecho y simplemente después que tengo mis agujitas preparadas, deposito todo lo que me queda en la aguja y entonces comienzo, la boto y comienzo entonces a poner el que ya tengo preparado del otro lado. De esta forma nos aseguramos que ya la cantidad es calculada para uno poner en cada zona de acción, ya están previamente sacadas para que no cometamos errores. El error puede ser tonto, porque que error, que si fuera una unidad es de más, una unidad es de menos, eso no hace nada, pero así no desperdiciamos nuestro producto porque no es tampoco demasiado barato. No es carísimo, pero tampoco es muy barato. Entonces vamos a usarlo. Y además que eso, que o lo usamos o lo botamos, porque no, la toxina después que se mezcló, la duración viable del producto es corta. Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizarlo y lo hacemos lo mejor posible, haciendo nuestro cálculo lo mejor. Ustedes ven, ahí vamos al último y nos van a quedar simplemente los corrugadores de la nariz, donde vamos a... porque ya hace mucha fuerza ahí, como ustedes verán, alrededor de la nariz. Entonces ya le damos las últimas unidades de acción para mejorar esa función, para que no se arrugue tanto. Eso claro está, eso es unos meses que va a durar, así seis meses, nueve meses, que es bastante. Y claro, mientras tanto, ella se va a ir ayudando con esas cremas de colágeno, de ácido hialurónico, que permiten que al estar mayor hidratada y fortalecida el área, pues se van a formar menos arrugas. Como ustedes ven, todo fue calculado, como debe ser, y ya se termina ahí el procedimiento. Como ustedes ven, un paciente que no queda inflamado ni nada de eso, y ahí uno, ahora, vamos, venimos donde mí, ahí uno acoge y le pone entonces su mascarilla tensora, suavizante, para que el paciente se va, inclusive hay una mascarilla que se infrían al contacto con la cara y el paciente va a sentir una sensación de placer luego de su puyacito con el pasado. Esa es la toxina botulínica, no es que vamos a rellenar, doctor, ahora que no, no, botox es eso, para las arrugas finas, produciendo estiramiento. ¿Qué le parece? Todas son herramientas que están a su servicio en soluciones estéticas con el doctor Rodríguez. Pues nada, subimos ahora y bajamos inmediatamente para nuestra última sesión, donde nos vamos a tener la oportunidad a través de la línea telefónica de escuchar su... Pero por favor, pregunta que sean, ¿verdad? Del tema tratado o de medicina estética. No es que yo no le voy a dejar de contestar como médico que soy, pero es de medicina estética, ¿verdad que sí? Así que ojalá llame a alguno que dé testimonio sobre los tratamientos que nosotros ofrecemos y que se lo haya puesto, que diga lo que hay, cómo se ha sentido, ¿qué le parece? Así que subimos y bajamos inmediatamente para continuar con su programa Soluciones Estéticas con el doctor Rodríguez.